Música Hoy día ya tuvimos la primera doble jornada, ustedes saben que llegamos ayer, nosotros en la mañana trabajamos, sacaron el viaje con el profesor y ya hoy día hicimos un trabajo de doble turno así que muy bien, y recordándonos todos los protocolos necesarios, sanitarios, para evitar cualquier inconveniente Música Hoy día en la mañana inmediatamente ya hicimos la primera sesión, la verdad que con muy buena disposición y muy grato de poder estar acá, sobre todo con las comunidades que hoy tenemos para poder desarrollar esta pretemporada que nos va a permitir poder mirar con mucho optimismo lo que viene más adelante Tenemos todo, no nos trasladamos a ningún lugar, estamos acá en un lugar maravilloso donde podemos tener nuestras canchas a disposición, nuestro gimnasio de primer nivel lo mismo con todo el tema de lo que es la comida, que es parte fundamental creo que el club ha hecho un esfuerzo muy grande en tener todas estas comunidades y se agradece Música Hoy ya pudimos entrenar de forma normal la mañana con un entrenamiento de pesas y ahora en la tarde todo con balón prácticamente hicimos ataques, el grupo ofensivo obviamente y el defensivo regulando la defensa y se vio bien, se vio ya ganas, es distinto entrenar en una cancha de pasto al sintético bienvenido sea el sintético pero no hay como entrenar acá en pastito con un poco más de sol eso siempre mejora todo Música 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 Música